Estamos hablando de las dietas. ¿Qué lucha eso, de cuidarse? Porque uno dice que la estética es lo de menos, pero todos tenemos un sentido de la estética, que queremos vernos bien y que el otro nos vea bien, aunque uno mismo no se vea, como en mi caso. ¿A vos te pasa eso? Mirá, cuando yo bajé unos kilos, Fabián, la gente me empezó a decir qué bien se te ve. Quiere decir que antes se me veía muy mal. La decisión de bajar de peso pasa porque me era muy difícil estar sentado en un consultorio y decirle a la gente, cuídese, haga esto, haga esto, haga esto. Esa era la primera razón de responsabilidad profesional. La segunda es que me estaba enfermando, me estaba poniendo hipertenso, mis rodillas empezaban a reclamar un poco de salud. Entonces, bueno, empecé este camino, que llevo un año y medio aproximadamente, tratando de organizar la alimentación para que el resultado sea una disminución en el peso. Porque, digamos, la obesidad disminuye las defensas, la obesidad predispone a la resistencia a la insulina y eso a la diabetes. Entonces, hay un camino de consecuencias con el sobrepeso que es muy largo. ¿Pero cómo juega esto de los estereotipos que vos decís? ¿No? Porque claro, vos tenés que decirle a tus pacientes justamente eso, hay que cuidarse en tal y tal cosa. Eso es principalmente, si bien lo primero que yo quise fue estar un poco mejor desde el punto de vista de mi salud para llevar adelante mi función de padre responsablemente, mi función profesional y ante la sociedad la función que la gente me encomendó, no lo hice desde el punto de vista estético, sino porque es más saludable tener peso menor, hay que ponerse al lado de las personas que nos cuesta el tema del peso, hay que entenderlos, tienen que estar al lado nuestro los que tenemos esta dificultad de que nos cuesta bajar de peso, pero, y entenderlo como que es una afección, no es por gusto que nosotros tenemos el sobrepeso o la obesidad. Y a mí me parece que juega mucho también en lo social, cuando uno se, porque uno dice, che, vamos a comer unas pizzas, vamos a comer un asadito, y siempre está el amigo que te dice, pero una vez, hoy conmigo no te vas a tomar esto, ahora te vas a comer, si es una vez, y una vez más una vez. Las tentaciones sociales son enormes de los eventos y demás, pero bueno, hay que ser firme, mira, uno tiene un comportamiento social de no hacer cosas malas, y hace cosas malas con la alimentación, entonces, me parece que hay que entenderlo, no es sencillo, no es sencillo, no es sencillo, es un trabajo, pero bueno, ahora trato de no aumentar, de cuidarme con mi peso, pero es muy difícil, porque a medida que pasan los años, yo tengo 54 años, y a medida que pasan los años es más difícil organizar metabólicamente el cuerpo. Claro, y sos un tipo de la actividad física, ¿te gusta o te cuesta? Yo soy un empezador constante del gimnasio, siempre estoy empezando. Mira, yo voy a un gimnasio, ahora bueno, por alguna desavenencia, no he podido continuar en ese gimnasio, voy a ver cómo continúo, ando en bici, me cuesta mucho salir a caminar, al principio de la dieta empecé a salir a caminar, porque el sobrepeso que tenía, me cansaba en la bici, entonces bajaba, 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 y bueno, ahora la bici es una manera de controlar el bacheo, las cosas que uno tiene que controlar, escucho algunos podcasts, viste, de mucha información que hay a través de los podcasts, y hago ejercicio, sí hago ejercicio. Y tengo una preguntita, ¿cómo le da, cómo haces para, para juntar todo eso en el día? Porque sos intendente, sos médico, seguís laburando de médico, atendés además en el centro de salud, y ahora yo como candidato a senador, es decir que tenés que recorrer el departamento, además de atender los temas de la ciudad. Mirá, la prioridad mía es, bueno, la crianza de mis hijas es de una, porque la otra ya es grande, una colega, una mujer, la prioridad es mi hija, segundo mi trabajo como intendente, tercero la profesión que amo ejercer, pero digamos administro mi tiempo, uso adecuadamente mis tiempos, mis reglas para organizar los horarios, y de esa manera cumplir con todas las actividades. Hay que ser organizado, todo el mundo sabe que tengo, no digo un TOC, pero casi con el tema de los horarios, porque pienso que no me puedo quedar con el tiempo de las personas. Mirá, llegué dos minutos tarde acá, decía, no puedo llegar dos minutos tarde, porque el tiempo le pertenece a cada uno, el tiempo es la vía de las personas, entonces me organizo con el tiempo, trato de cumplirlo, a veces en el consultorio la dinámica de que un paciente diferente al otro puede tener, me hace por ahí retrasarme unos minutos. Pero a veces la gente también te demora, porque todo el mundo quiere hablar con el intendente, y tiene cosas para decirle, o para contarle, o te quiere contar lo que está haciendo, o tiene algún reclamo, alguna necesidad. En eso sí, porque tiene que ser así, yo me debo a la gente, y siempre voy con el, la gente tiene razón, la gente tiene razón, yo escucho y después veo si esa razón era tal, pero generalmente cuando alguien quiere hablar, yo lo escucho, o le pido a todos los funcionarios o concejales que puedan escuchar la necesidad de la gente, que son muchas. ¿Y desde cuándo te empezaste a imaginar que podías participar en política, o te fue llevando a la vida, era algo que no estaba en tu cabeza? Mira, me he dado cuenta que siempre hice, por ejemplo, cuando era el secundario, fui presidente del centro de estudiantes, no, no, fui presidente del centro de estudiantes, fui a la elección, no sé qué le pasó al que ganó, yo quedé como presidente del centro de estudiantes, yo no había ganado, bueno, no me acuerdo cómo fue, pero yo me presenté a las elecciones del centro de estudiantes, con la de advenimiento de la democracia y demás. En la facultad me retraí mucho porque no tenía yo los recursos económicos como para desatender el tiempo, es algo que no sé estudiar, me costaba muchísimo, tuve muchas dificultades económicas para poder recibirme de médico, pero una vez que me recibí de médico, en la primera residencia fui jefa residente, en la segunda también, siempre estuve por hacer o por ahí encabezando cosas. Cuando llego a la ciudad, después que vine, me encaminé mucho, mucho en la consolidación en mi profesión, en consolidar lo que yo quería, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y después vos sabés que hablando, la historia es un poco ya más conocida, hablando con Hugo, Setúr ahí en el hospital, en ida y venida, algunas reuniones que tenía con Laurito, yo atendía a muchos dirigentes de justicialismo en mi consultorio, me daba cuenta que me entretenía hablando con ellos, y el camino empieza cuando Hugo me pide que sea su secretario técnico, vice director en el hospital, después Laurito su vice, bueno, y así. Yo vi que podría ser intendente de la ciudad, cuando me di cuenta que conocía la ciudad, a partir de la dirección del hospital, en el consejo liberante te encontrás con la organización de la municipalidad, con la administración, con sus resoluciones, con sus ordenanzas, y conocés la ciudad, conocés todos los barrios, todas las características, todas las capas que tiene la ciudad, desde el margen del río, hasta allá donde llega nuestro ejido, hacia el sur y hacia el norte, entonces, conocés la ciudad, conocés la idiosincrasia, su idiosincrasia, y decís, bueno, bajo estas condiciones, como afiliado del partido que ha integrado un frente, creo que me puedo presentar, y ponerme a la consideración de la gente, pero fue como una trayectoria, primero, de conocer profundamente la ciudad, conocer su identidad, su idiosincrasia, sus necesidades, el proyecto que lleva adelante la comunidad, porque hay un proyecto que llevan las ONG, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, y sumar en ese proyecto, para tratar de consolidar algunas cosas, revertir otras, y nunca creyéndome dueño de la verdad, sobre todo aprendiendo todos los días. ¿El peronismo siempre te tiró por origen, por pertenencia social, o te fue conteniendo con los años? Dos cosas me pasaron a mí, entendí que el concepto de comunidad organizada, y movilidad social ascendente, tenía un origen, y que había representado esa fuerza, siempre cuento la anécdota, yo estando en Buenos Aires, viniendome hacia acá, hacia Uruguay, René se mata, en julio del 2000, yo sentí como que mi vida se desmoronaba, en lo profesional, cuando René se muere, era un sábado, y lo que pasa es que, en julio del 2000, yo estaba con todas las expectativas, de venirme para acá, estaba haciendo la transición, que yo decía, entre el 98 y el 2000, por eso hace 25 años que estoy acá, y cuando se muere René, que te había dado todo, mi formación, mi diploma firmado por él, sentí que la profesión era por él, ese día fue un día muy triste, y me enojé, porque participé de la lectura de las cartas, que había dejado René, me enojé con el gobierno de turno, es como que responsabilicé, digamos un poco, llegué acá, después en el 2002, el 2003, los federales y esas cosas, me provocó mucho enojo, digamos, y me llevó en el tiempo, a participar en política, en un espacio, digamos, en oposición a esa situación. Fuiste un, morí con una vida difícil, ¿no? No es que, no es que, digamos, es esta vida que, sacrificadamente, te toca hoy. Claro, mi mamá, digamos, se casa con mi padre, en Cruz del Eje, en Córdoba, y se van a vivir a Córdoba capital. Mi mamá era la menor, de cinco hermanas mujeres, y, y su papá y su mamá, mis abuelos, bueno, se habían separado, mi abuela que había quedado, con estas cinco hermanas solas, y mi mamá, mi papá nos deja, bueno, se separan, y nos tenemos que ir de Cruz del Eje, de Córdoba capital a Cruz del Eje. En Cruz del Eje, mi mamá llega, y no teníamos donde vivir, porque la casa de mis tías y mi abuela era muy chica, entonces nos vamos a vivir a una casa de viviendas compartidas, de habitaciones compartidas. Entonces con mi mamá compartíamos la habitación, la cocina y el baño. Era, digamos, mi mamá ahí en ese tiempo fue, y mis tías fueron, digamos, lo que me permitieron hoy. Me pasa porque, bueno, los otros días estuve en el cementerio, porque, bueno, tuve un problema en Córdoba, tuve que irme a Raje el viernes, bueno, y fui al cementerio. Entonces mi madre, sus hermanas nos, nos ayudan, mis tías, y, bueno, después de que estábamos en esa casa que compartíamos, con otra gente, nos hacen un departamentito atrás, ¿viste que todas las familias viven atrás? ¿Y eso qué? ¿Cuántos años vos más o menos para vivir en Cernodon? Y yo estaba en primer grado de la secundaria, de la primaria, y tendría... ¿Seis, siete años? Siete años. Entonces vamos a vivir, y vamos a vivir en un departamentito con mi mamá, en la casa de mis tías, ¿viste? Y de mi abuela. Entonces mi familia comienza a ser mis tías, dos tías, solteronas, mi abuela y mi mamá. Y mi familia se constituye de esas cuatro mujeres, que son las que forjan mi vida, yo las trataba de usted, digamos, o sea, yo me crié tratándolas de usted a mi mamá, de usted a mis tías, a mi abuela, y bueno, y se fue muriendo una a una, yo no tuve hermanos. Eso, y eso te iba a decir, el único niño de la casa era. Sí, 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 así sube con algunos problemas de malcriado, digamos. Sí, sí. No, no, pero, digamos, con muchas limitaciones, qué sé yo, viste, los primeros años yo no sabía lo que era el libro, cómo es el arbolito de Navidad, no sabía lo que era Reyes, esas cosas, viste, que las descubrí muy tarde cuando mis tías, bueno, comienzan a brindarme todo, sobre todo mucho amor, digamos, mucha contención, pero bueno, no conocía, no tenía la figura de mi papá, digamos, todo mi papá era una de mis tías, que era una mujer muy fuerte de carácter y demás, que me, que me, que me moldeó en su carácter. Sí, la infancia, pero después fue poniéndose muy linda la infancia, viste, con juegos, cosas como traer todos los chicos, pero esos años, este, me acuerdo de estar al lado de mi mamá, viste, reclamando en tribunales por la, por la cuota alimentaria, mi mamá me decía, vení que me tenés que acompañar, pero yo me acuerdo como si fuera hoy, vení que me tenés que acompañar, porque si no, no van a entender las necesidades que yo tengo, pero lo mismo, yo después me reencontré con, con mi papá, y traté de, de llevar una relación que nunca se pudo. Ah, y pudiste salir de eso, digamos, te, te lo, te quitaste de encima, no, sí, yo después lo busqué a mi papá, viste, para tratar de establecer un vínculo, cuando yo me voy a estudiar a Córdoba, de las, digamos, de Cruz de Legia a Córdoba. Perdón, si son muy personales, pero me parece que está bueno conocer a los. Sí, digamos, justo en este tiempo que, 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 estuve estos días en Córdoba, por eso, eso te sensibiliza un poco más. Pero bueno, yo lo trato, después cuando me voy a estudiar a Córdoba, viste, cuando termino la secundaria y me voy a estudiar a Córdoba Medicina, yo digo, tengo que encontrarme con mi padre, viste, mi padre había sufrido un accidente, mi papá manejaba, viste, esas locomotoras grandes, las amarillas de los ferrocarriles, era, era ferroviario, sí, sí, claro, yo lo visitaba a mi papá en las comunas, antes estaba en las comunas, donde los maquinistas paraban en, en una estación tan importante como era la de Cruz del Eje, viste, entonces, mi mamá me llevaba a que lo vea, siempre trató de sostener el vínculo con mi padre. Entonces, bueno, cuando me voy a Córdoba, mi papá después de, de que tuvo ese accidente se quedó sin trabajo, y bueno, empiezo a preguntar, y bueno, lo encuentro y estaba a cargo de la seguridad de, de los bancos, viste, en un banco, y bueno, y así estable, restablecí el vínculo, viste, pero duró muy poco, duró muy poco, porque bueno, yo estaba muy enfocado en la, en la carrera, yo tenía, viste, muchas limitaciones, para poder, sí, había que sostener en ese contexto, sí, o sea, es que yo tenía amigos que tenían un buen pasar, entonces, los otros días, viste, pasé por el lugar donde me fui a vivir, el primer lugar donde me fui a vivir, una casa grande, muy grande, así como esta, que no tenía agua caliente, y me acuerdo que nos acordaba, estuve con uno de mis amigos que vivíamos ahí, ahora este viernes, y nos acordaba, viste, yo no tenía agua caliente, y en invierno, bañarse, era como un suplicio, viste, o me bañaba en la casa de otros chicos que estudiaban en Córdoba, y, pero a veces, viste, con un frío, este, bueno. y eso te hizo un tipo desapegado a lo material, o, viste, que se escucha mucho aquello de, yo quiero que mis hijos, mis hijas, tengan todo lo que no tuve, eso te pasa, o no me da tanta importancia. No, mira, yo le doy, le di mucho valor, yo sentía que mi único camino, y ahí viene el concepto que decías recién, de movilidad social ascendente, yo sentía que lo único que me iba a llevar adelante era el estudio, yo puse mucha firmeza para, yo quería ser médico, amo mi profesión, entonces puse mucha firmeza para recibirme, por eso no pude hacer otra cosa, digamos, militar en un centro de estudiantes, y andar en eso, porque estaba enfocado, es muy difícil, en esa época, obtener el título de médico, mucha dedicación, entonces me obsesioné con eso, y después yo sabía que si yo lograba un buen promedio, iba a tener una buena oportunidad de hacer una residencia, eso me permitió estar en la Fundación Favaloro, yo quería destacarme ahí, después quise doctorarme, entonces yo sabía que mi camino, el de la universidad, o el de la enseñanza libre y gratuita, me iba a poder permitir a mí ser alguien, entonces por eso para mí es tan fuerte el concepto de movilidad social ascendente, y por eso agradezco de haber tenido una universidad pública, por eso trato de devolver lo que la universidad pública me dio, pero yo veía en el estudio, en la formación, el camino para mi libertad individual, que no podía depender, no tenía hermano, no tenía padre, ahora una base fuerte de esas mujeres, para ir metiendo en el corazón y en la cabeza de ese gurí que iba creciendo, que por ahí iba la cosa, vos sabés que ellas me dijeron, mira nosotros te damos tres meses, después tuve que explicarles que en tres meses yo no podía mostrarles nada, tres meses y si no aprobas las materias, bueno, no te devolver, no mi mamá, mis tías, mi mamá recibía una mínima, la cuota alimentaria que le daba mi papá, entonces las que me sostienen a mí son mis tías y mi abuela, entonces ellas me permiten, una trabajaba en una estación de servicio, la otra enfermera, y mi abuela nada, entonces mi mamá era más o menos la que hacía las tareas del hogar en la casa, entonces mi mamá decía, vos tenés que estudiar, y después entendieron que tres meses no me alcanzaba para mostrarle algunos parciales, porque las materias eran anuales, yo el primer año probé muy bien las dos materias, y bueno, ya todo fluyó y me ayudaron, y mis tías se coparon con mi carrera y demás, y todo fue fluyendo, pero con muchas limitaciones, compré una zapatilla y era todo, qué sé yo, no sé, no podía yo, tenía un solo jean, la zapatilla, mi guardapolvo, uno solo, eso se transforma en una cábala, rendir con el mismo guardapolvo, viste, toda la carrera, sí, todo el mismo guardapolvo y dos corbatas nomás. Y hoy que con una lapicera, que yo digo es gruesa, es grande, pero limitada, la de intendente, sentís que a veces se puede ayudar a gurises a sostener sus proyectos, qué te pasa con esto de, esta sensación que uno tiene de imparable, de la droga que afecta a tantos pibes, que tanto puesta a salir, qué relación tenés con esa problemática. No, no, por eso entiendo que la primera infancia, la salud y la educación, si vos le das a un pueblo, desde que nace, todo lo que tiene que tener, lo hace su familia, que es continente, que le asegura, pero te encargas de los más vulnerables para que lleguen a los cinco años bien, te encargas de que puedan terminar su escuela, le brindas la educación y le estás dando junto con la salud todos los elementos para que tenga libertad de elección de muchas acciones ese chico. Por eso creo en la primera infancia, por eso creo en la salud, por eso creo en la educación. Si a mí me dieran elegir tres cosas para Uruguay, elegiría primera infancia, salud y educación. Ponele que estuviéramos en una situación y me dicen, bueno, todos los niños van a nacer bien con todos sus cuidados, la salud también implica cloaca, agua, y la educación te va formando como un ser humano libre. Si vos sos educado, no necesitas de la justicia, de los controles, pero si te educaron adecuadamente, te vas llevando... Claro, por eso le doy tanta importancia a eso, por eso para mí, los chicos felices, por eso quería hacer un cine, para que los chicos tengan cómo sonreír, cómo llegar a tener una cultura. Yo creo que hay organizadores sociales, los organizadores sociales son en la educación, el deporte y la cultura. Para no escabullir a la pregunta de la drogadicción, yo creo que desde el inicio, más una firmeza, la que yo le pido a la policía, la fuerza con la que actúa CERON, todo lo que es el Ministerio Público Fiscal Federal, el juez federal, la justicia nuestra y la policía, yo creo que si el poder político, la justicia y la policía son instituciones muy sanas, le va a costar mucho al que vende, penetra en nuestra comunidad. Pero es una tarea así, pero de todos, de la familia, de las universidades, de los clubes, por eso invertimos tanto en los clubes nosotros. Nosotros le damos muchos recursos a los clubes, como parte de esa organización social. Entonces, si nosotros ayudamos a los clubes, nosotros ayudamos a la educación, ayudamos a las instituciones, vamos a estar mejor. Después, también pienso en la infraestructura, pero pienso en el corazón de la salud, la educación y la primera infancia, como los cimientos de cualquier ciudad. Y el desafío de ahora, de ser candidato pre, por ahora, a senador, ¿lo pensaste desde un generador de la norma, desde un legislador, desde un gestor, o de ambos? Mirá, te reafirmo, no va a haber honor más grande en mi vida, que ser padre de dos hijas, o sea, es una cosa importantísima, que mi diploma esté firmado por René, y haber sido presidente municipal de la histórica. Nada, o sea, nada, eso, nada. Eso me eriza la piel. Yo me quedo, a mí me gustaría saber qué piensan mis vecinos, si me hubiesen reelegido, ¿viste? Yo eso lo quisiera saber. Siento que con la precandidatura a senador, y hablando acá, o hablando con muchos vecinos, yo veré un poco, legitimado o no, lo que yo hice durante cuatro años, o como vice de José, los otros. No, me veo acompañando a las juntas comunas y municipios, entiendo, y con el enorme respeto por los adversarios de la interna, y los de las otras fuerzas, que José va a ser el intendente próximo, y no necesita él un alma mater de la gestión que yo acompañe. Entonces voy a acompañar a muchos municipios, y a muchas juntas y comunas del departamento, y voy a pararme a defender vehementemente los intereses de mi ciudad. Tanto Beto Bal, que va a ser el gobernador, o si no nos tocara, el circunstancial adversario, sabrán que mi voto será en la concesión del acompañamiento de mi ciudad, y del departamento. Tiene un valor, que son los intereses de todos los vecinos, y lo que sea necesario para la provincia, obviamente, ¿no? ¿Y cómo la llevas con esto de la interna de tres, que van con vos, digamos, la boleta? Respeto. Respeto, hay, digamos, 16 años ahí, tanto de Marcelo como de José. Gabriel, lo que me pasa con Gabriel, perdón, es que no he trabajado con él, pero sí conozco su trayectoria y militancia a la hora de presentarse como precandidato para estar en el municipio. Yo respeto. Yo, cuando alguien dice, voy a despojar de mis intereses, voy a perder espacio, tiempo, plata, porque fue en mi caso que yo perdí todas esas cosas, perdí, no, las dejé de lado en la inversión de tiempo que es mi ciudad, y yo lo respeto, ¿viste? A todos, a todos, hombres y mujeres que quieren venir y seguir desde el 10 de diciembre hasta ahora o el 11 de diciembre en la municipalidad. Yo, yo lo respeto a eso. Yo, para mí tiene, después analizo mi posición personal como vecino. Y política también. Y política. Claro. Pero yo respeto a eso, eso, porque calculo que ellos sabrán y habrán estudiado mucho, algunos más, otros menos, porque otros han pasado ya por la gestión municipal, digo, el conocimiento profundo de eso, a dónde entran y todo lo que, lo que falta por hacer, porque falta mucho por hacer por esta ciudad, por esta provincia y por este país. Alguien me dijo el otro día esta elección ya es vieja, hay que mirar lo que viene. ¿Eh? Bueno, pensando en el trasvasamiento y en la, en la realidad política próxima, ¿qué ves del, del POS? Porque acá tenemos dos de los candidatos fuertes, digamos, del peronismo que, bueno, están recorriendo, nadie, nadie jubila, nadie, pero claramente la cronología marca, ¿no? Ah, mirá, yo no me retiro de la política, yo no me voy de la política el 11 de diciembre, siempre voy a estar atento a que determinadas cosas de nuestra ciudad estén y sean respetadas, cuidadas, y voy a colaborar desde el lugar que me toque, eso te lo digo, después las circunstancias te van ubicando en el lugar que te corresponde, pero lo que veo es la fortaleza del espacio político en el que estoy, a mí no me da vergüenza decir que soy político, viste que la gente parece que te va a cenar con el dedo, no, no, yo soy político, yo me hago cargo de la política, la política verdadera, esa que te quita espacio, tiempo, amigo, paciente, que te quita recursos personales y te pone a trabajar para la gente, yo la defiendo y defiendo el espacio político que me permitió ser presidente municipal de esta ciudad, ahí creo que están los mejores hombres y mujeres para llevar adelante los destinos de la ciudad, puedo argumentarlo y si tuviera que debatirlo refutaría en cada opción. Hubo imponderables como la pandemia por supuesto y vaya si lo fue, pero hiciste la gestión que querías, la estás haciendo. No porque me falte ese año, ese primero, ese primero, ese primero, digamos, yo siento que tengo dos años y siete meses en julio, digamos, y quisiera más tiempo para poder, digamos, en ese primero hubo que reorganizar todo, mirar, contraerse un poco, pensar en la salud, pensar en sostener la atención primaria, en cuidar los servicios, en sostener la economía de muchos de los gastronómicos, de los hoteleros, del comerciante, de sostener al hospital, bueno, qué sé yo, hubo que reorganizar muchas cosas. Vos mismo lo decís, venía una figura fuerte como la del pato, como la de José, decimos, como la del pato yo respeto todas las modalidades, pero voy a tener siempre la mía. Yo he tomado de José las mejores cosas que tiene José, tiene muchas y ¿sabés lo que le digo yo hoy en estos tiempos? Que hablamos, 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 entiendo muchas de sus posiciones cuando yo por ahí se las criticaba. Claro. Las entiendo, las respeto, las defiendo, ¿viste? Llega un momento que parece decir yo no tengo votos, ¿viste? Siempre decía él así por decir, bueno, yo voy entendiendo muchas de esas cosas respetando a todos mis colaboradores, ¿no? ¿Qué mensaje para el vecino y vecina? Esto se supone, se supone, decimos, esto como ustedes, como los votos, ¿no? Uno supone que esto lo van a mirar en la ciudad y en el departamento también. ¿Qué mensaje para los vecinos y vecinas? Primero, tengo que decirles gracias a los que confiaron en abril y en junio de hace cuatro años. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Yo siempre voy a ser un agradecido de esos votos que me permitieron, del espacio político que me lo permitió. Voy a ser un agradecido a los vecinos que me entendieron, que me comprendieron, que me acompañaron, que respetaron y los que no, también, ese es el primer mensaje y a todos mis colaboradores. Yo soy un producto, la gestión es un producto del trabajo mancomunado de jóvenes, hombres, mujeres que hicieron posible, de las ONG que llevan adelante esta ciudad y voy a pedirles respetuosamente disculpas por lo que no haya podido hacer que entiendan a los imponderables, que confíen en mí como el representante de la ciudad y el departamento a la hora de defender nuestros intereses. Lo voy a hacer de la misma manera que los hice estos cuatro años, escuchando, entendiendo, respetando y nunca ni contestando ni desviando atención en lo que sea solamente necesario para mis vecinos, en este caso, los que habitamos este trascendente departamento que tiene nuestra provincia. ¿Cómo se llama la mamá y las tías que con esos tres meses son las que te pusieron acá? Se llaman Josefina del Valle, mi mamá, selva argentina, pero le decíamos porota, todas tenían ese nombre, mi nombre era Perla, mi mamá era Perla, Josefina del Valle, selva argentina, mi tía la poro, porota, mi tía Pocha, María Ester, mi tía Rosa, Aida, y mi tía Chicha, Evelina, y mi abuela Marta, mi apellido materno es Manfredi, yo soy Oliva Manfredi, y son esas cuatro mujeres, pero esas dos, la Pocha y la poro, y mi mamá, Perla, las que me criaron con mi abuela e hicieron este producto que ahora soy yo y mis dos, y mis dos hijas como mi lugar, mis lugar tenientes. ¿Te hicieron acá, te lograron hacer ya de Lobo, de Parque Sur, de Atlético, arriba? Yo soy hincha de Taller de Coro, ¿viste esa parte de la película de Franchella que dice, se puede cambiar, lo dice Franchella, o sea que, y lo dice Darío, sí, tengo simpatía por el Lobo, el secreto de sus ojos, sí, el secreto de sus ojos, tengo simpatía porque cuando llegué acá me invitaron a ver el Lobo y siempre fui, pero mirá que le entregamos a 36 clubes los otros días los aportes, ¿viste cuando te llamás con los dirigentes? Me doy cuenta que hemos estado muy cerca al lado de estos clubes en épocas muy difíciles como fue la pandemia. Acá hay 36 enormes clubes y enormes instituciones que le hacen la cosa más fácil a cualquier presidente comunal, cualquier intendente de esta ciudad tan bella como la nuestra. A ellos el agradecimiento. Gracias Martín por el tiempo y por la apertura. No, gracias a todo el equipo acá profesional, mirá todos los que tenés trabajando y al dueño de este famoso y el dueño del proyecto. Tiene que cuidarlo porque este es un edificio emblemático de nuestra ciudad y el dueño de este lugar invierte y cuida la identidad del lugar y de la ciudad. Muchas gracias.